4, 2, muy bien, atrás, 4, 3, 2, muy bien, atrás, 4, 3, 2, muy bien, me quedo atrás, me quedo atrás, 8, la vuelta, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, stop, a la rodilla, a la brecha, bam, lay, bam, lay, 1, 3, 3, 3, me quedo, stop, a la la red, y 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5, 2, muy bien, 6, 7, 7, 7, 8 Soield 7, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 Me quedo, 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 muy bien. Bien, cambios. Luego, siempre está. Rafa atrás. A dos. A dos. Dos. Muy bien. Segunda. Flexión. 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 ¡Gracias!